Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Ahora, Albino, en la ciudad de la Sagrada de Familia, en la institución, en la de Visoria, en la de Casillas. Albino, Albino es salida, entrada, sagrada, sagrada de Familia. By Gaudi, Mr. Gaudi. Amigos y amigas, donde están las tareas? Paroquiana, paroquiana. Tengok allí. Abaña, arriba, arriba. Lleva, arriba. ¡Ahí, amigos y amigas! Lleva, detrás de las tareas. y el otro lugar que me gustó y todo lo que hacía aquí en Quebec y esta la gente en Barcelona no sé siquiera lo puedo decir muy bien y también los amigos los amigos no sé siquiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!